A esta hora en Barranquilla una familia de un ciudadano afroamericano de 51 años registra que lleva 11 días desaparecido en la capital del Atlántico. Hasta el momento su esposa ya interpuso la denuncia a la Fiscalía y también pidió ayuda a la Embajada de Estados Unidos en Colombia para agilizar su búsqueda, ya que desde el 21 de noviembre no sabe nada de su esposo que por primera vez se encontraba en la ciudad y no domina el idioma español, por lo que teme que su vida pueda estar en riesgo. También ha mencionado que la ubicación de su celular indica que el último registro se encuentra en la ciudad de Barranquilla.